Los músculos epicondilios son aquellos que comparten origen en el epicóndilo lateral del húmero. Estos son el segundo radial, extensor común de los dedos, cubital posterior y anconio. Estos músculos comparten funciones como la extensión de muñeca y participan en la supinación. Para hacer un autoestiramiento de este grupo muscular, el paciente debe llevar ayudándose de la mano contralateral una flexión de los dedos y muñeca, más pronación, manteniendo una extensión de codo y ligera flexión de hombro. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor y mantener la posición de 15 a 30 segundos. Repetir dicho estiramiento de 3 a 5 veces.